Miren como tiene que estar el picón de Punto Umbría, de calle. Mira, mira, mira. Pero estos chicos. ¿Y tú? Yo creo. ¿Esto es los chicos? ¿Tú? ¿Esto es? Esto es Corbinata, creo. Ahí para arriba. ¿Como los atas de grado? No. Por las Corbinatas, mira. Está buena, está buena. ¿Esto no le entra o qué? A la gente no le entra o qué? Ahí para arriba. Buena. Buena, eh. Buena. Ravita. ¿Es como de los muñecos? Es como de los muñecos. Ravita rosa. Es el colore más guapo, eh. Calabia tiene que tomar. Calabia tiene que tomar. No, no, a la nevera. Se va a tirar el agua. ¿Por qué? Sí. Si queremos coberla un poquito más grande, hay que soltarla de este tamaño. Agüita. Venga. Está en el camino. No. No, no, no. No, no. No, no. ¿Cómo estás? No, no. ¡Gracias! Un pescado Un pescado Es un pescado Un ropa rojo ¿Qué? Es un pescado pero Es que Es que Acapado. Parecía un jurelito, creo. No, no. Era un jurelito, creo. Un movimiento muy fácil, el que le estamos aplicando a este vinilo. Este es el movimiento que más me gusta para vinilo tipo black mino. Cuando estamos pescando en zonas de mucha profundidad o de más profundidad de lo normal. En este caso habrá unos 8 metros. Dejamos caer el vinilo al fondo. Y tirón en vertical. Lo dejamos caer un poco. Es importante que mientras cae el ceñuelo, tengamos el hilo un poquito tenso. Por si nos pica algo, como nos ha pasado con la corbinata, que lo normal es que nos pique a la caída. Que la vemos el pescado bien. Es la recogida más simple que le podemos aplicar a este vinilo. Y para mí, la más eficaz. La cara del mundo, el todo, el todo, el pasado. Lame un viaje. Lo çal vouluir. A mí me refugié. Uou... ... Y ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, una anchova no es. Es un robalo. O una baila. Un robalito. Tiene colores. ¿Puedo atracar los plasminos? ¿Eres para la hoja? No, hombre. ¿Eh? ¿A la hoja? Jajajaja. ¿Y qué? ¿Cómo estás, Maroblo Almino? ¿Tengo que no se con él? Para la hoja, muchachos. ¿Para la hoja? Sí, sí. Pero nada más trabajo usted de claridad. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ahí. Entra, que me voy a traer de encima. Escucha de la hoja. Sí. 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 ¿Te acabe la cámara? ¿Ven? ¿Tú una cámara? ¿Te acabe? ¿Ven? ¡Mira! ¡Mira! ¡Le da miedo la cámara! ¡Venía un montón! ¡Le da miedo la cámara! Si por el ZABI fuera, todos los pescados iban a la olla. esto estaba seguro esto lo pescaba la nevera muy buenas a todos chavales no he querido grabar la intro al principio porque como ya sabéis la gopro de noche cero no se ve nada aquí estamos con nuestra cañita con armageddon que por cierto la tenemos en venta ya en nuestras tiendas una caña bastante espera acción como ya sabéis 10 38 y 2 70 de longitud perfecta para utilizar por ejemplo los vinilos que hemos utilizado esta mañana de aproximadamente 25 30 gramos que por cierto por cierto si te gusta este movimiento este movimiento sexy que le hemos aplicado habla menos darle a me gusta suscríbete comentar vídeo todo eso es importante para el canal suscribirte yo cada vez que me suscribo cada vez que me suscribo cada vez que actualizo la página de youtube la analítica y veo un solo suscriptor más me entra una alegría por el cuerpo por lo tanto suscríbete que por cierto tenemos aquí otra cosita un nuevo carrete para el canal que nos hemos comprado hemos cambiado de marca bueno en realidad tenemos otro daigua para raw fishing en este caso el daigua pro rec carrete de gama media o baja media que aproximadamente me ha costado unos 90 euros yo creo que un carretito está bastante bien no lo he probado todavía pero en casa dándole vuelta a la manivela tiene muy 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 buena pinta estéticamente chulísimo lo acompañamos con una caña que todavía no hemos estrenado la esquidrea de ikr caña de acción 725 perfecta equipo completamente no lo probado perfectamente equilibrado como ya sabéis para saber el equilibrio del equipo tenemos que poner el dedo índice más o menos cuando estamos utilizando la caña y le damos movimiento al paseante que ponemos este dedo índice así pues ponemos el dedo por abajo y así vemos el equilibrio del equipo y no me enrollo más vamos a seguir pescando vamos nos dejamos el armagedo y como hemos dicho vamos a estrenar la esquidrea y por supuesto el daigua pro rec que lo hemos montado no sé si lo dicho con un p08 amarillo que pega con con varios detalles que tiene enverdozo el carrete así que bueno vamos a coger la sacadera pues aquí hace una mitad de aire viene el viento de norte viene el viento en esta dirección en el más afectado de lujo pero aquí y hace un poco de fresquito un poco de fresquito voy a poner otra vez el tabardito que estamos terminando el mes de julio y hace fresco todavía chiquillo es temprano nos hemos venido al amanecer nos hemos venido al amanecer y quieras que no aunque sea verano el fresquito siempre hace ahora puedo un poco tapar ahí ya pero bueno vinilo totalmente distinto al que hemos utilizado esta mañana hemos utilizado el blanco vino bueno esta mañana sigue siendo esta mañana pero me refiero más temprano y ahora hemos cambiado el happy al blanco vino donde había mucha profundidad le hemos dado el movimiento que habéis visto el movimiento en vertical y en esta zona que hay mucha menos profundidad que habrá dos o tres metros pues les hemos metido un vinilo tipo lanzón como el happy con la cabeza un poquito alargada y el movimiento que le vamos a aplicar pues lineal dándole toquecitos de vez en cuando dándole un poco de alegría pero con la cañita sigamos recogiendo que el vinilo vaya lineal no en vertical como el blanco sino lineal es como me gusta el movimiento que más me gusta para este vinilo y lo recogemos de forma lineal le vamos dando algunos toques ya como veamos más seguido o menos seguido pero de forma lineal vinilo bien el resto hacia los obreros qué cosa más rara me está haciendo qué cosa más rara me está haciendo esto es una anchova se va a llevar el happy esto es anchova, esto no es robalo ojalá ha sido un robalo pero esto es una anchova yo creo que no se ve una anchova se va a llevar el happy no se ve una anchova se va a llevar el happy es un robalito es un robalito normal es un robalito es un robalito happy es un robalito happy pero bueno es un robalo es un robalo es un robalo que pedazo de robalo chulo happy es loco jajaja como saco mío happy me creía que era una anchova vaya a robalo primo vaya a robalo primo vaya a robalo primo vaya a robalo primo hemos estrenado el carrete se la ha tragado entero claro happy donde lo tiene os parece usted que se iba a escapar estrenando el agua el agua y la equidrea en los primeros lances con esta cañita y con el carrete así que el happy como se la ha tragado tío y ahora chavales llegar a la ría y empezar el salto y ahora que buen robalito es happy hasta las mamitas jajaja vamos recordáis chavales el anterior vídeo de dorilla que me echasteis la bronca porque no le lleve ningún pescado a la abuela bueno abuela aquí te dejo con el ganado me voy a pescar bueno trae un choquito bueno y un pulpo un pulpo pero tú que te crees que hace una pescadería pero yo lo suelto yo suelto el pescado bueno venga a ver si hay suerte adiós este se va a la bolita se vale y va por ustedes como habéis podido comprobar ha venido completamente embocado se la ha tragado entero no ha hecho falta el ácido aquí atrás como ya he dicho en algún que otro vídeo para la lubina y para la baila no es necesario el ácido solo que yo lo tengo por si ahí abajo hubiera alguna corbinata por ejemplo que la corbinata si es verdad se muerde la colita pero la lubina y la baila se lo comen entero hombre también puede venir por el labio pero suele atacar al vinilo entero y ahí lo hemos comprobado de nuevo de todas formas arriba voy a dejar el vídeo en el que le pongo los ácidos a estos vinilos muy fácil vale lo dejo arriba enlazado bueno chavales en primer lugar os pido disculpas me voy a quitar esto porque ya el calorcito pega os pido disculpas por la escasez de vídeo que estamos teniendo este verano y es que como sabéis bueno como sabéis los que entráis aquí en el apartado de historia del canal habéis visto que estoy en obra mi casa ahora mismo está en obra hay un jaleo tremendo por lo tanto este es el motivo por el que estamos realizando muy pocas jornadas y por lo tanto muy pocos vídeos por otro lado jornada espectacular jornada muy buena con vinilo por cierto ya lo sabéis ya lo hemos dicho venimos estrenando el Daiwa Prorec la Armageddon está ya en venta en nuestras tiendas y nada lo dicho que no se os olviden me gusta chavales la obra en teoría acaba a finales de septiembre por lo tanto a partir de ahí esperamos realizar más jornadas y por lo tanto más vídeos esperar vídeo a me gusta suscribiros al canal muy importante si no lo estáis y comentar el vídeo vale? que me pasaré por todos los comentarios y responderéis a todos los comentarios así que chavales me despido hasta la próxima y